Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a los tres MosqueGamer Estáis aquí de MosqueGamer2 y hoy vamos a hablar de las noticias que se dieron de Pokémon X e Y En la Nintendo, bueno era Pokémon Direct en realidad, del otro día, no sé qué día fue ¿Qué iba a decir? Ah, este vídeo lo estoy haciendo yo en vez de MosqueGamer1 que es el que lleva las noticias de Pokémon Pero me apetecía a mí, ya que yo me voy a comprar el juego y él no Claramente él se lo compraría, el primero estaría en la tienda, tanto como el primero no Pero le gusta mucho esta saga de Pokémon y sí se lo compraría si tuviese la 3DS Pero no la tiene, a mí me la acaban de regalar por el cumpleaños, o sea que ya lo reservaba el Pokémon Y Me gusta más el bicho raro, dragón, pájaro, no sé qué es Que el ciervo de 18.000 cuernos con forma de X, no sé dónde la verás tú, pero tiene forma según el juego Y pues me gusta más Siempre me han gustado yo creo que gastan un poco más los voladores que los de tierra Bueno, venía a deciros las noticias Primero voy a hablar de dos aplicaciones que van a sacar Bien, la primera es Pokétrasladador Creo que se llama Pokétrasladador o tras, no sé qué, tras algo, ¿no? Esta aplicación vale para pasar todos los Pokémon que tengas en Pokémon blanco y negro y en Pokémon blanco y negro 2 Eso está muy bien porque tú te lo descargas, es decir, te lo pasas al juego porque igual tienes Pokémon, yo qué sé Si le has cogido cariño, gente, fans de Pokémon que tienen todos los juegos, ¿no? Y entonces, igual han cogido cariño a su primer Pokémon que cogieron con mucho cariño hace muchísimo tiempo Y oye, me parece muy bien, ¿no? Esta aplicación me parece muy bien para la gente eso Y yo si tuviera blanco y negro o blanco y negro 2 Y tuviera algún Pokémon para pasar, seguramente lo pasaría No solo para si tienes cariño a un Pokémon, sino por... En este Pokémon igual falta un Pokémon, yo qué sé No sé qué, no sé los nombres de Pokémon, me voy a inventar uno Un avestruzco amarilla Pues, y ese Pokémon no está en este, pero sí estuvo en el blanco 1 O blanco y negro Y pues te lo pasas a este juego y perfectamente, ¿no? Luego hay otra aplicación que ha sido un poco polémica Se llama Banco Pokémon Que... ha sido polémica, ahora lo cuento Pero bueno, vamos a seguir Banco Pokémon es para guardar en la nube, o sea, en internet Todo el tiempo que quieras Tus Pokémon Hasta 3.000 Pokémon ¿Qué dices tú? 3.000, sí, 3.000 Si no hay tantos, ¿cuántos Pokémon hay? 700, ¿no? En toda la historia de Pokémon hay 700 Bueno, sin contar estos 700 Pokémon, no creo que haya más Y para guardar 3.000 Pokémon es impresionante Pero bueno, eso está muy bien Se guarda en la nube en internet Lo que no se sabe, o al menos yo no sé Es... Si tú, yo por ejemplo Cojo la consola de Iván Meto mi cuenta de... Banco Pokémon Y puedo descargar todos mis Pokémon Del banco mío A su consola Eso no lo sé O solamente está en tu consola O con tu cuenta y solo puedes... No lo sé, eso no lo han dicho No estará en el día de lanzamiento tampoco Del juego Estará a final... Antes de final de año Y te dan un mes de prueba Gratis Digo esto porque la aplicación Es de pago En Japón son 500 yenes Lo que aquí serán unos 4 euros No le he hecho el cálculo Pero 4 euros Anualmente Ni semanal Ni esto No, no Anualmente Tú pagas 4 euros al año Que tampoco Por 4 euros no me parece mal Guardar tus Pokémon Para siempre Por decirlo así Porque Esta aplicación Se prevé tener para siempre Bueno, para siempre Indefinidamente Porque los próximos juegos de Pokémon Pues para que tú Puedas coger esos Pokémon Que tienes del Pokémon Y Y descargarlos en próximos juegos Al igual que pasar De esos próximos juegos También al Pokébank Eso está muy bien Es una herramienta para el futuro Para guardar todos tus Pokémon En este inicio Tuyo en Pokémon Y está muy bien ¿No? Por eso 4 euros al año No me parece Caro Yo hasta 5 Al año Pagaría Más de 5 Lo dudo No me considero tampoco Fan de Pokémon Para pagar 5 euros al año No No me considero eso Fan Sí Me encanta Está muy bien Pokémon Sobre todo este tiene una pinta Me tiene hipnotizado Este Pokémon Lo quiero ya Pero no Para pagar más de 5 Hasta 5 Yo pagaría hasta 5 Y 4 Pues mucho mejor Pues eso Tendrá un mes de prueba Y si te gusta Bien Si no Pues también Y eso es todo ¿No? De estas dos aplicaciones Ahora vamos a hablar De las De otro aspecto Al juego Por primera vez En Pokémon No te dan un Pokémon inicial Sino que te dan 2 Este Pokémon Te dan Uno De los 3 Que se han dicho ya Que es la rana El Porcospín verde este Que es de planta Y el Zorro De fuego Pues tienes que elegir Uno de esos Que te Por primera vez También No te lo da el profesor Sino que te lo da Un amigo tuyo En una cafetería Creo que era la cafetería En la En esto Te lo da Tú eliges cuál Y pues te lo quedas Y luego Más adelante Creo que antes de salir Del pueblo No tienes que ir a hacer Ni conseguir una medaña Ni nada Antes de salir del pueblo Esto nos ha confirmado Pero Creo No sé Creo que lo he leído por ahí ¿No? Uno así por encima Para decir esto Te lo da el profesor El nuevo Este profesor No me acuerdo como se llama El profesor Te da Otro Pokémon Que tienes para elegir entre ¿Cómo se llamaban? Bueno De los primeros Pokémon De los Pokémon iniciales Del primer juego de Pokémon Que son Charmander Bulbasaur Y el otro Escuero 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 Y escuero No Por cierto Antes de nada Perdonad por si digo algún nombre Que no tenga nada que ver Porque yo Porque yo para los nombres Soy malísimo Te puedes enseñar Más o menos Me dices como es la forma Del Pokémon Y yo sé cual es Pero el nombre Ni puñetera idea De ninguno Casi Pikachu Bulbasaur Charizard Y poco más Y sé que es Sé que es Charizard Y el anterior es El del medio No me lo sé Charmander ¿No? Charmander es el primero Pero da igual Estoy aquí Me enredo yo Y me olvido De que estoy grabando Pues eso Te da uno de esos Que se ha confirmado Que tienen Mega evolución Los tres La mega evolución De Charizard Me gusta bastante Ya Que yo Me voy a coger Seguramente Cuando me coja el juego Empezaré con la ranita Azul esa De agua Tengo que mirar Primero Si confirman Antes De que Que evolución Final Tiene Depende Si me gusta Pero tengo Me convencido Que voy a coger La rana Y De segundo Estoy dudando Entre Charizard Bueno Charizard Bueno si vamos a decir Los últimos Charizard Y Blastoise ¿No? El Blastoise El de agua Ya te digo yo Que para nombres Es el máximo Pues estoy dudando Entre esos dos Es que dos de agua Me gustaría uno de fuego Y uno de agua Pero bueno Ya me lo pensaré Cuando consiga el juego Bueno pues Charizard Está muy bien Le han añadido así Unos alerones Le han puesto un color Más Más naranjado Un cuerno O algo raro Lo han puesto ahí Y pues Parece un pterodáctilo Ehm Luego Squarrow Es cuero La evolución Que es Blastoise Pues la En los dos cañones Que tiene la espalda Se lo han fusionado En uno En el medio Un cacho cañonaco Que parece un tanque Más todavía De lo que era Por eso me encanta Esa mega devolución Un cacho tanque Y dos en los brazos ¿No? Como si tuviese ahí Un clon de estos De Star Wars ¿No? Pim, 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 pim Vale Y Bulbasur Ehm Pues Bulbasur Como no Yo creo que no Se lo elige nadie O muy poca gente Le han hecho La flor de la espalda Un poco más grande Y le han puesto Una plasta O un esparadrapo rosa En toda la cara Le han quitado la hoja Que tenía Y le han puesto Un esparadrapo rosa En medio de la cara ¿No? Pues por lo mismo Y ya está Esa es su mega evolución Por eso los de planta Nunca me han gustado Los 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 pokémons Y esa es la información Que ha habido También se ha enseñado Un nuevo pokémon Que estáis viendo abajo Seguramente Bueno, estáis viendo la foto Ehm Iván Cree que es una Pre-evolución De Arxel No sé Una pre-evolución De uno Pero no sé A mí me gusta Es raro Es como un perro así Raro No sé La nudo Parece una oveja La nuda Bueno Y para Pre-evolucionar Uy Pre-evolucionar Para evolucionar No Mega evolucionar No Si se llama Mega evolución Para mega evolucionar Tienes que tener El pokémon El pokémon Tiene que tener Seleccionada Una piedra Magiquita Muy Muy bonita Ella Y tú tienes que Tener una pulsera ¿Sabes? Así Muy mística Tú tocas un botón De la pulsera Y te fusionas Con el Con el pokémon Todo Todo muy lógico ¿No? Y Y muy normal Quiero decir Yo voy por la calle Y veo a una pulsera La toco Y se evoluciona Con su pokémon Diréis ¿Tú has visto un pokémon? ¿Tú has visto un pokémon por la calle? Sí, lo he visto ¿Algún problema? Lo veo a diario Mi vecino tiene uno No me preguntéis el nombre Porque no lo sé Aparte el nombre del pokémon Luego le ha puesto el uno muy raro Se llama ¿Cómo se llama? Joder Pancho Se llama Pancho Eso, lo mismo Y pues Muy raro Es muy raro El pokémon Y el dueño más ¿No? Cualquier día le veo a la calle Por la pulsera Y dice Evoluciona Omega evoluciona Y se mega evoluciona Y ya os contaré Qué pasa Si salen luces Y todo eso Pero bueno Eso Es más o menos todo No han dicho nada más ¿No? No No han dicho nada más Y Pues espero Que os haya gustado Este Noticias pokémon Que lo he hecho yo Esta vez Yo ya os he dicho Que me voy a coger El pokémon Y Iván seguramente Se lo coja Si puede Claro Esto no se lo va a coger Si no puede ¿Intentaré grabarlo? La respuesta es sí Intentarlo Intentaré Conseguirlo Ya es otra cosa Un poco más difícil Porque hay capturadoras De 3DS Pero cuestan Casi 200 euros No sé si 200 o casi Tienes que mandar A Estados Unidos Te instalan un microchip Más una cosa Porque si no Puedes pasar al ordenador ¿No? Esto Te montan allí Te la traen Es un coñazo Y no No merece la pena ¿No? No me voy a comprar una Para Wii U Que es 10 veces más fácil Voy a comprar una Para 3DS Para 3DS sí me gustaría Para 3DS Sí me gustaría bastante Para Wii U No me gustaría tanto Porque yo los juegos de Wii U Me gusta Me gusta probarlos por el mismo Me gusta estar callado Jugando Concentrado Por decirlo así Aunque sea un juego De risa Yo que sé Me gusta estar concentrado ¿No? Y la 3DS es diferente Yo creo No es lo mismo Es una pantalla más pequeña No tienes que estar centrado De tantas cosas Es diferente Es diferente Sobre todo con Wii U Ahora que el mando Es una pantalla Tiene todo Tienes que estar más pendiente De las dos Es una cosa Voy a intentar grabar También Wii U Pero no No gameplay Sino análisis Tengo una cámara De vídeo por ahí La pondré encima De una silla Y enfocaré la tele Si se ve bien Pues eso Haré algunos análisis De los juegos Y poco más ¿No? Y espero que os haya gustado Desde Noticias Un saludo Y hasta la próxima Adiós